¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este espacio Análízale. Hoy con el deporte como protagonista y es que son miles de personas las que lo practican desde las disciplinas más clásicas como el fútbol a la erupción en los últimos años de deportes que están muy de moda como el running o como el pádel. Pero a partir de ahora, sobre todo en aquellos clubes que dependen de la presencia de público y de la publicidad de los anunciantes, se abren dosis de incertidumbre, de preocupación por el futuro tras la pandemia, con la falta de público en algunos casos y también con las restricciones en el acceso de espectadores. Todo ello lo vamos a analizar con representantes de los principales clubes de la provincia, también de los principales deportes. Hemos querido reflejar en una primera aproximación con datos dos de los deportes, podríamos hablar de muchos porque acumulan numerosas licencias, tanto federadas como deportistas, que lo practican de forma completamente amateur sin estar respaldados por ninguna federación. Pero hemos querido fijarnos sobre todo en el fútbol y el balomano, que son dos de los que arrastran más fichas, sobre todo en el deporte del fútbol. Vamos a ver esos datos, por ejemplo, correspondientes a la pasada temporada, que recordemos, se cortó de forma drástica con la aparición de la pandemia, de la crisis sanitaria. Vemos, por ejemplo, los datos de León y del Bierzo en licencias, fútbol, más de 4.000 en fútbol 11, más de 3.000 en fútbol 7, 300 en fútbol sala. En total, 8.152 licencias en este deporte. Es la segunda de Castilla y León. En total, se disputaron más de 3.900 partidos y eso que se vio cortada la temporada, como decimos, y además se comprueba que hay una evolución, un crecimiento paulatino. Por ejemplo, desde la temporada 2009-2010 había 37.000 licencias en Castilla y León. Este dato no está provincializado, es el global de la comunidad y ahora hay más de 45.000. Por ejemplo, en Balomano, otro de los deportes evidentemente importantes en nuestra provincia, datos también en este caso provincializados, vemos que hay en clubes masculinos un total de 19, licencias de jugadores 294, licencias de entrenadores, delegados, todo lo que son los cuerpos técnicos de los clubes. Hay un total de 44, en el caso del deporte femenino, 7 clubes, 84 licencias de jugadoras y 14 de entrenadoras y cuerpo técnico. Son datos diamativos, hay muchos, por ejemplo, en baloncesto, en otras disciplinas, pero estos dos los hemos querido situar en portada. Enseguida vamos a tener nuestros primeros invitados de los clubes más representativos aquí en el estudio. Comienza, analízale. Vamos a hacer una pausa muy rápida y entramos en detalle con nuestros primeros visitantes aquí en el plato de la 8. Hoy os presentamos un nuevo movimiento por la inclusión, la campaña Hazte Incluencer. El objetivo principal de este movimiento es comunicar que una sociedad no es tal si no estamos todos y todas incluidos en ella. Esa es la verdadera inclusión, la que no deja a nadie fuera. Las redes sociales son hoy en día una parte muy importante de la sociedad, por eso buscamos influencers de la inclusión, verdaderos influencers. Hacerse influencer es muy fácil, solo tienes que entrar en la web hazteincluencer.com y registrarte con tu correo electrónico. Así podrás ser miembro de la primera comunidad online de influencers. Usa en tus redes sociales el hashtag Hazte Incluencer y da visibilidad a todos y todas por igual. Es el deber y el derecho que nos damos a todos de ser iguales. Analízale hoy dedicado al deporte con invitados aquí en el estudio y también con otros que vamos a saludar a través de Zoom de llamada con diferentes puntos de la provincia. Bueno, pocas veces se tiene la suerte de tener aquí en una misma mesa pues a representantes, a los dirigentes de quizás los dos clubes ahora mismo más importantes, más representativos en nuestra provincia, en número de socios, en número de seguimiento. Felipe Llamazares, director general de la cultural y deportiva leonesa, buenas noches. Hola, buenas noches. Cayetano Franco, presidente del Ademar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hablábamos de incertidumbre, tiempos que todos estamos viviendo. Ayer hubo un partido de balonmano con cerca de un millar de seguidores en el Palacio de los Deportes, con esa restricción del 50%, todavía con dudas en el caso del fútbol. Ahora mismo sobre la mesa, en este arranque, Felipe Caetano, ¿qué es lo que más preocupa? Yo creo que preocupa la capacidad de adaptación a este modelo de absolutamente todos los agentes que intervienen en este proceso. Dirigentes, jugadores, entrenadores, entidades locales, absolutamente todos. O sea, tenemos una situación complicada, pero yo creo que lo más preocupante es que sepamos absolutamente todos adaptarnos a ellos, no magnificar, meterle inteligencia, porque si nos vamos a la letra pequeña de lo que sacan, sabemos que todo está dejado no concretado y da problemas. Entonces, a mí me preocupa eso, que todo el mundo seamos capaces de buscar soluciones, más que de quejarnos. Parece ser que el próximo lunes el Consejo Superior de Deportes, porque ahora todos son borradores, todos son pautas muy genéricas, pero hay que ir al detalle. Por ejemplo, en el balomano, Caetano, ayer empezabais la temporada en el partido con esa victoria ante Benidorm, pero ya se suspendieron dos jornadas por un caso positivo, que luego al final no fue tal, pero ese es un poco también un poco el temor, ¿no? Cada vez que salte un caso se va a paralizar todo. ¿Cómo lo estáis un poco gestionando esto? Bueno, a ver, como dice Felipe, la verdad es que ahora mismo la preocupación es un poco la desorganización o la falta de información cierta y veraz y lógica, porque estamos contando con... cada uno dice una cosa, la verdad es que, como siempre, lo que prevalece siempre es la normativa de tu comunidad. En Asoval hemos hecho un protocolo propio que aglutina, bueno, pues lo publicado casi hasta ahora, del Consejo Superior de Deporte, de la comunidad, de la propia federación, y bueno, con eso hemos conseguido arrancar. Bien es verdad que hasta ahora, pues era todo, bueno, a qué protocolo te adherías, ¿no? Bueno, con este protocolo de la Asoval hemos conseguido que por lo menos los equipos de balomano tengamos un protocolo un poco más específico de nuestro deporte. Y ese es el que hemos seguido, es por el que se va a jugar toda esta primera jornada y por el que, bueno, ayer las cosas salieron bastante bien y yo creo que, bueno, el aficionado comprende perfectamente que esto es una situación excepcional y que hay esos inconvenientes lógicos del distanciamiento social, esperar en las colas a metro y medio, bueno, esto va a haber que vivir con ello. Quizás una de las cuestiones más preocupantes es a la hora de hacer un presupuesto que parece ser que ese gasto de todo ese protocolo de momento parece que está repercutiendo en los propios clubes. Vosotros incluso lo comentasteis en el Ademar a la hora de plantear fichajes, cómo se podían retrasar o incluso anular esos fichajes por culpa de ese sobrecoste, yo no sé en el fútbol también, pero quizás sea un poco lo más lamentable que seáis los propios clubes los que tengáis que soportar ese gasto de los test previos, de todo lo que es la puesta en marcha de esta nueva normalidad. Sí, nosotros tenemos que soportar ya para ir al play-off, nos gastamos cerca de 6.000 euros en test y ahora también tenemos que soportarlo, pero lo más duro de todo esto es la actitud de las administraciones, es decir, aquí hay ayudas para empresas, hay ayuda para todo el mundo, a nosotros ya no solo hay un sobrecoste con todo ese tipo, sino que al final pretenden que aquellos que podemos pagar los test y tenemos ese, pues que compitamos con aquellos que no pueden pagarlo y los que no pueden pagar, pues igual no se lo hacen, pero nosotros sí lo hacemos, entonces esa indefinición es todavía mucho más grave, porque se está perjudicando precisamente a los inversores que más dinero le están metiendo en el fútbol en este caso, en contra de aquellos que son más amateur y tienen menos presupuesto, pero que por querer competir con nosotros nos perjudican a nosotros, que podemos pagarlo, pero lo que sí es cierto que tenemos un sobrecoste importante y que va a nuestras espaldas. ¿También os sentís un poco desamparados en ese capítulo, en el balonmano? Desgraciadamente el balonmano no cuenta con la economía que cuenta el fútbol, yo un poco el sentir no solo de la de Mar, sino de todos los equipos de la Soval, si realmente tenemos que hacer como en principio así estaba ordenado, un PCR antes de cada partido, eso nos suponía aproximadamente a cada club en 34 jornadas entre 60 y 70 mil euros, eso es algo que al balonmano se le escapa, o sea es imposible. Luego hemos conseguido que no fuera un PCR, porque bueno, también el PCR falla, evidentemente, el caso lo tenemos bien en nuestro club y otros cuatro clubs que le pasó lo mismo, y hemos optado por hacer un test rápido, un serológico, que evidentemente baja pues un 80% el precio, y la fiabilidad es similar, según las estadísticas sobre un 5% menos de acierto, entonces bueno, pues eso ha hecho que en nuestro protocolo pongamos la obligatoriedad del test serológico, y así se ha hecho en los dos partidos que hubo ayer, y así se harán los de hoy, supongo, porque nosotros al final somos responsables de nuestro equipo, y bueno, esto, si el Consejo Superior de Deportes va por ese camino, que parece que sí, que va a ir por el serológico más que por el PCR, el PCR se haría una vez que el serológico da positivo, para confirmarlo iríamos al PCR, pero ya de aquel que haya dado positivo, bueno, haría que por lo menos se pudiera soportar el poder hacer estas pruebas, el PCR desde luego, o la PCR desde luego es imposible que los clubs puedan asumirlo. Antes de saludar a más invitados que van a estar con nosotros a través de videollamada, yo sí quería preguntaros por un capítulo fundamental en la vida de cualquier club, que es el capítulo de los socios, ¿cómo se les convence, cómo se fideliza a socios que todavía no saben si van a poder ir, si no van a poder acudir al Palacio, al Estadio Reino de León? En este caso, ¿tenéis la sensación de que estar el cariño por vuestros clubes, que al final van a apostar por sacarse el carné, independientemente de las condiciones de verlo, o hay muchos socios que a lo mejor están esperando, bueno, yo hasta que no sepa fijo que voy a poder ir al fútbol, que voy a poder ir al balomano, no me saco el carné, y eso también os perjudica en la economía, en el arranque, ¿no? Bueno, yo creo que los socios de los clubs es una relación afectiva y sentimental, normalmente no cambias de equipo nunca, la fidelidad es algo que no existe en otro sector, lo que existe en el deporte, entonces eres de la de mar, eres de la cultural y lo eres toda la vida, entonces hay una relación sentimental. En estos momentos también hay cierta sensibilidad, que eso favorece a que muchos socios quieran ser solidarios con sus clubs, y yo lo esperaba, pero no tanto, quizá muy bien, la sorpresa ayer, que fue el primer día de socios, hemos tenido el doble de socios del año pasado, hemos cerrado 500, me parece, alrededor de los 500. Es cierto que este año lo hemos hecho vía internet y está funcionando el sistema, y el año pasado era presencial, pero hemos duplicado. ¿Qué quiere decir? Lo que decía, que es una relación emocional, y si tocamos las emociones y convencemos, al final el socio es solidario y apoya, independientemente de qué va a pasar. Que yo también creo que va a haber público, no sé en qué proporción, ayer lo hemos visto en el Ademar, no sé por cuánto tiempo, porque esto es algo nuevo para todos, pero yo creo que va a haber público, y es más, yo abogaría porque aprendamos todos o hagamos un esfuerzo por saber convivir con este, porque vamos a estar un año como mínimo conviviendo con este virus. Entonces, cuanto antes nos acostumbremos a convivir con estas situaciones y seamos tolerante ante las dificultades que van a surgir, si un asiento sí, otro no, la entrada, ahí tenemos que ser todos pacientes. Yo creo que al final va a haber público en los estadios. Ayer lo vimos con el partido del Ademar, esa paciencia que se le pedía a los socios, que tenían que ir a buscar también en taquilla, a lo mejor, la asignación de asiento y a lo mejor el socio de toda la vida no podía sentarse en el mismo asiento, pero de forma breve, Cayetano, ¿veis que los fieles son más que los infieles en este caso? Bueno, yo creo que los fieles son los que hasta ahora mismo han renovado el carnet. Nosotros con cerca de dos mil y pico socios, pues ahora mismo tenemos cerca de, no, pasamos ya un poquitín de los mil, que son los fieles, que son los fieles. Es verdad que todos esperamos a última hora. El último día, la media era de 15-20 todos los días, el último día se hicieron 80, unas colas increíbles, porque todos esperamos a última hora. Yo creo que ahora que de verdad ya hemos jugado el primero, pues arrancará y, bueno, volveremos a recuperar. Seguramente no los que había, porque, a ver, el miedo es libre, hay mucha gente mayor, la gente tiene miedo, porque, bueno, la gente que tiene esos problemas de riesgo asociado, pues tienen que tener sus precauciones. Pero, bueno, espero que la bajada no sea muy significativa, porque aunque ya la contemplamos en los presupuestos, contemplamos un número no demasiado bajo. Bueno, esto es el sentir de Ademar y Cultural. Vamos a ver si tenemos ya más invitados aquí esperándonos, porque, por ejemplo, creo que podemos saludar ya a Sagrario González, a la presidenta del Atlético Astorga. ¿Qué tal, Sagrario? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. También tenemos con nosotros a Jorge Bruña, representante del Club Deportivo de la Virgen del Camino, el director deportivo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Y Álvaro Barreolengo, presidente de Basque León. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, pregunta breve, Sagrario. Hablábamos de los problemas en este arranque por culpa del COVID, por esa situación de aficionados que no podrán acudir al campo. ¿Cómo os está perjudicando a vosotros esta incertidumbre, este escenario que tenemos? Bueno, yo creo que desde hace seis meses nos ha perjudicado a nosotros, a todo el fútbol. Pero bien es verdad que nosotros intentamos que nos perjudique a partir de ahora lo menos posible. Por eso hemos puesto desde el primer partido, que es esta tarde, contra la Cultural, estamos dispuestos a hacerlo con público. Yo creo que con todas las medidas de seguridad posibles que marcan los protocolos, creo que no debería haber ningún problema por poder celebrar los partidos con público. En el caso vuestro, Jorge, en la Virgen del Camino, es un aforo más pequeñito, el campo de Dominicos. Ahí también apeláis un poco a la fidelidad. ¿Tenéis ya claro cómo vais a poder organizar la presencia de público cuando arranque la competición también en tercera división? Pues en esto estamos trabajando. Como se está comentando, como los compañeros anteriormente han comentado, hay muchísima incertidumbre. No se sabe lo que ahora es blanco, probablemente en unas horas se convierte en negro. Y con la información que vamos teniendo, pues vamos trabajando con la idea de que, como mencionaba anteriormente, Sagrario, pues que se pueda ver público. Por todas las medidas, viendo el protocolo de forma exhaustiva. Pero la idea es esa. La idea es que la gente, que el público, los socios, estén con el equipo, que es donde tienen que estar. Saltamos al Vázquez, en vuestro caso. En Vázquez León luego también estará con nosotros representantes de otros equipos del deporte de la canasta. Álvaro Barrelengo también en este nuevo proyecto que estáis encabezando. Es verdad que a lo mejor en los últimos partidos en la Liga EVA no había demasiado público y a lo mejor ahí tenéis menos problema. Pero lo bueno sería en este caso tener el problema, entre comillas, porque hubiera mucha gente que quisiera ir al baloncesto. ¿Cómo lo estáis llevando un poco ese protocolo vosotros? Sí, claro. Sería bendito problema, tendríamos, que tuviéramos que decir a la gente que no entra al Palacio. Sabéis que el baloncesto no está en su mejor momento. Este año el proyecto es un proyecto para intentar dar el salto arriba. Y, hombre, pues sí, esperamos un mayor público. Si bien es cierto, la mayor incertidumbre que tenemos a día de hoy es si vamos a poder jugar nuestra Liga y a partir de cuándo. No olvidemos que la Liga EVA es una Liga amateur y que a día de hoy los protocolos se están echando para atrás y así ya también. Entonces, en principio, a lo largo de esta semana, la FED nos dará su protocolo. Fíjate, en vuestro caso, Álvaro, por ejemplo, cuando jugadores en proyección que quieren venir desde otros países, ya os habéis encontrado con ese problema, ¿no? Con la dificultad de salida desde otros países que han cerrado fronteras con España. Os pasó con un jugador, creo, cedido por Baskonia, un jugador de Polonia que prefirió quedarse en su país. Entonces, ¿ese también es otro problema añadido o lo estáis pudiendo encontrar la solución para que también jugadores en proyección de otros países puedan venir a jugar a León? A ver, está claro, está claro que es un problema. Como bien decían antes, el miedo es gratis, el miedo es libre. Y ya nos hemos encontrado con el problema de Filip, que sus padres y él decidieron que España no era un destino seguro para jugar al baloncesto actualmente. Y entonces, lo que hemos optado es que los fichajes que estamos haciendo son gente que, sean de fuera o sean de casa, que ya están en España. Bueno, antes de despediros, en el caso vuestro, Sagrario y Jorge como representantes de equipos importantes de tercera división. No olvidemos que también en la provincia tenemos ahí al Júpiter, al Fidel de la Cultural, al Atlético Benvibre, a la Bañeza. En vuestro caso, hablaban los presidentes, los responsables de culturalidad de mar, que se sienten un poco los clubes desamparados porque todos tienen que asumir los costes de los PCR, de las pruebas previas. ¿Qué mensaje o qué petición le haríais a las administraciones competentes, tanto en deporte como en administración sanitaria, Sagrario? ¿Les pediríais algo, un poco más de ayuda? ¿Qué mensaje les daríais y de paso a los socios de cara a intentar comprender un poco esta situación? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es inasumible un club de tercera división hacer los PCR como pretenden antes de cada partido. Yo creo que incluso hay muchísimos de segunda B, que además es que yo tampoco entiendo muy bien por qué hay que hacerlos cada antes de 48 horas. Yo en mi trabajo vengo a trabajar todos los días y no me hago ninguna PCR porque además si me la hago ahora es posible que la dé negativo y a los tres días dé positivo. Yo lo que creo es que hay que cumplir las normas de seguridad tal y como marcan los protocolos, la distancia de seguridad y las mascarillas y demás y demás. Y tampoco sería necesario hacerlo un test cada 72 horas antes de un partido porque puede dar las 72 horas negativo y el día del partido puede ser positivo. Y lógicamente nosotros no podemos asumir ese coste. Si las autoridades yo creo que tampoco lo van a hacer ni el Congreso Superior de Deporte ni la Federación. Por lo tanto, yo creo que es algo que no nos podemos ni plantear hasta siquiera. ¿Y en vuestro caso, Jorge? También un club que es semi-amateur, digamos. Bueno, lo que primero pedimos es que haya una norma clara. Si es que no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Nos encontramos, como decía aquel, no sabemos a qué puerto... No existe ningún viento favorable porque no sabemos a qué puerto dirigirnos, ¿no? Las serológicas, los PCRs... ¿Qué? En primer lugar, ¿qué? Y en segundo lugar, un poco lo que se comenta. Es inasumible. De todas las formas, los PCRs, inasumible. Por el coste que tiene y luego no existe ninguna garantía, como se ha dicho. Es decir, al final te haces un PCR, pero dentro de unas cuantas horas, ¿eso qué significa, no? Bueno, el serológico, bueno, cualquiera. Evidentemente, tenemos que... Estamos en una situación en la que tenemos que buscar alguna solución. Pero una vez que se plantee algo, evidentemente, los clubes no lo pueden hacer. Al igual que existen ayudas, como se mencionaba anteriormente, a otro tipo de sectores y demás, en el fútbol no profesional, en el deporte no profesional, también deberían hacerlo. Y en cuanto a la pregunta que hacías de los socios, es el... Yo creo que todos estamos sensibilizados, ¿no? Es lo más... Los socios o los seguidores entienden perfectamente todo esto. Pedirles paciencia no es necesario porque nos la están dando de más. Quizás teníamos que mirar un poquitín más a las autoridades, a CSD, a quien sea, pero que nos digan algo. Bueno, pues muchísimas gracias a Álvaro, Vázquez León, la Virgen del Camino, Jorge Brulla, Sagrario González. Suerte también para el Atlético Astorga, para la Virgen del Camino y para Vázquez León. Y ojalá que comience en buenas condiciones la temporada. Gracias por estar con nosotros aquí en esta edición de Analízale dedicada al mundo del deporte. Estamos en la recta final de este primer bloque. Porque no todos los días se tiene la suerte de tener aquí a los dos transatlánticos del deporte leonés, Ademar y Cultural, Cultural y Ademar. ¿Se puede ser de la Cultural y de la de Mar? ¿Tenéis que compartir socios? ¿Cómo son las relaciones? En un minuto, en un minuto. Muy buenas. Yo creo que además yo animaría a que los socios de la Cultural se hicieran de la de Mar y los de la de Mar de la Cultural. Es decir, yo creo que incluso hemos hablado alguna vez de hacer algún tipo de sinergias, que ahora no están los tiempos para pensar en esas cosas. Pero eso es una de las cosas que yo creo que hay muchísima gente que son de los dos. Y no es incompatible, al contrario. Sí, evidentemente. Sí, yo conozco a socios nuestros, que son socios de la Cultural, y al revés. Socios de la Cultural y se han hecho de la de Mar a la vez porque son deportes distintos. Le te puede gustar perfectamente fútbol y balonmano y te puede gustar tenis. O sea, que no tienes por qué. Y si es de la ciudad, pues mucho mejor, ¿no? Teniendo dos equipos tan emblemáticos como Cultural y Ademar, lo que quiere la gente es divertirse y ver que su equipo gana. Yo recuerdo como reflexión final hace algunas temporadas cuando el Ademar llegó a una final de la Recopa de Europa contra el Hamburgo. Es verdad que en el caso de algunos clubes tienen el mismo club varias secciones, pero me llamó la atención eso. En Alemania hace frío, empezaba el fútbol pronto, estaba muy cerquita al estadio y el Palacio de Deportes, y la gente del fútbol, con sus mismas banderas, cuando acababa el fútbol, acudían al pabellón. Eso también sería bonito, ¿no? Verlo en León, ¿no? Ver riadas de gente de la Cultural que acaba el partido del fútbol y se van a ver el balonmano. Sería estupendo, yo voto por ello. Yo también. Yo creo que además ya se está viendo. A veces, yo lo he hecho, a veces lo poco que he ido al balonmano, acabas del partido y si juega la de Mar, nos metemos. Y ahí, si somos capaces de coordinar la sinergia, sería ideal. Bueno, por supuesto, y sinergias también con el baloncesto. Tú, que estuviste muchos años como árbitro en la máxima categoría en la élite, pues lo bonito es sentirse identificado con los clubes de León, independientemente de la disciplina. Pues muchas gracias, Caridad Franco, presidente de la de Mar, Felipe Llamazares, director general de la Cultural. Y mucha suerte a los dos equipos, que logréis vuestros objetivos esta temporada. Muchas gracias a vosotros. Un minutín solo, 30 segundos. Bueno, pedir un poco disculpas a los aficionados que ayer, por si en algún momento se sintieron molestos por esa espera y por esa incertidumbre. Pero bueno, todo fue tan rápido, tan de un día para otro, jugamos, no jugamos, jugamos el miércoles, levantamos al martes. Bueno, la verdad es que hay un trabajo detrás que el aficionado y el socio no tienen por qué conocer, pero es enorme. Y entonces, bueno, a aquel que se haya podido sentir molesto, pues le pido disculpas y vamos a ver si después del sábado, que es el siguiente partido, tenemos 15 días y ya organizamos todo mucho mejor. Bueno, ya que hoy ha empezado el colegio, os vais a ir del estudio de la 8, pero os voy a poner deberes, porque hoy hemos hablado de gestión y ha sido muy bonito juntar a la Cultural y la de Mar. Me gustaría intentarlo próximamente con los entrenadores. Ahí os lo dejo. No hay ningún problema. Nada, por nosotros no hay problema. Que también será bonito ver la forma de trabajar en Balomano, la forma de trabajar. Al año pasado, por ejemplo, vimos a Aira, el entrenador de la Cultural, en varios partidos de la de Mar, y es bueno también que haya sinergias en la forma de trabajar, ¿no? Que al fin y al cabo todo es deporte. No solo hay sinergias, sino en plena pandemia que nosotros hicimos trabajo por Zoom con entrenadores, Manolo Cadenas estuvo casi dos horas hablando a todos nuestros entrenadores de la transferencia del Balomano al fútbol. Fue tremendamente interesante. Yo creo que es un lujo tener a Manolo Cadenas, pero en León somos así de... no valoramos lo que tenemos y es un... a nivel mundial y aprovecharle, vamos, es un ejemplo. Pues seguro que tendremos la oportunidad de juntar también a los entrenadores de Ademar y Cultural. Hasta aquí nuestro primer bloque en Análizate dedicado al mundo del deporte. Tenemos muchos invitados. Hay que hablar del deporte femenino, hay que hablar del deporte autóctono, hay que hablar de ese coloso que tenemos también en León, que también es un lujo, como es el centro de alto rendimiento, formando a atletas no solamente de León, sino de toda España. Enseguida continuamos en esta edición de Análizale. Continuamos en esta segunda parte de Análizale. El programa que hoy dedicamos a analizar, a gestionar, a ver cómo está el deporte en la situación que estamos viviendo. También, por supuesto, vamos a tener más invitados a través de llamada, de diferentes ámbitos. No podemos olvidar el deporte femenino y otro deporte que está creciendo de forma espectacular en los últimos años, tanto a nivel de base como a nivel de senior, como es el rugby. Ya están con nosotros aquí en el estudio Santiago Pérez Hierro, del Rodríguez Cleva. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y Eduardo de Celis, del León Rube Club, siempre matizando que ahora ya chicos y chicas unidos en un mismo club. Sí, exactamente, Jesús. Buenas, ¿qué tal? Bueno, en el caso del Rodríguez Cleva, el equipo ya ha jugado algunos partidos amistosos, ahí ya con ese proyecto que lidera en el banquillo Juan Moreno. ¿Cómo veis un poco el futuro? ¿Vais a poder empezar con público? ¿Tenéis claros los protocolos? Pues en principio no lo tenemos claro, nos regimos un poco por el protocolo de las instalaciones municipales, que es donde jugamos y de la propia Federación de Castilla y Lónde Balón Mano, que han creado un protocolo bastante lleno de recomendaciones, pero bueno, en principio un poco lógicas, en cuanto a sintomatología de algún jugador, en cuanto a las medidas preventivas del gel y de las mascarillas en los entrenamientos, todo por supuesto a puerta cerrada. Y los partidos que hemos realizado de pretemporada han sido a puerta cerrada y un poco intentando evitar todo lo que es lo que antes se hacía, que al ser un deporte de contacto, salvo el contacto que se produce en la cancha, pues todo lo que es entrenadores, saludos entre jugadoras y demás, lo hemos intentado evitar y un poco acostumbrándonos a la nueva normalidad, que esperemos que no dure mucho más, porque se haya una normalidad completa en un deporte de contacto. En vuestro caso empieza la liga en octubre, ayer vimos el partido de la de mar con esa limitación del 50% del aforo, vosotros lo normal es que empecéis también con público. Sí, nosotros empezaremos con público, realmente nuestra masa social es bastante inferior a la de mar, con lo cual no tendremos el problema de limitar la entrada a ningún socio, porque el pabellón de 5.000 personas con nuestra masa social se va a cumplir perfectamente. Y empezaremos el 26 de septiembre en Gijón, pero luego ya la siguiente semana en León hiciera un poco la prueba de toque y claro, como esto está tan cambiante, que en 15 días te cambian las cosas, pues estamos un poco a la expectativa. Pero bueno, trabajando como si nada pasara o como con el día a día, que es un poco... Bueno, el balomano es un deporte de contacto, el rubí es un deporte de mucho contacto y además trabajáis con los niños, también un poco con la incertidumbre de qué va a pasar a partir de ahora. ¿Cómo veis este inicio y con qué problemas os estáis enfrentando, Eduardo? No tanto a lo mejor el equipo senior, pero claro, por ejemplo, hemos visto que las escuelas deportivas del ayuntamiento de momento están paralizadas, vais a poder arrancar con los chavales, los entrenamientos, la liga, ¿cómo lo veis? Bueno, pues por partes, lógicamente compartimos con el balomano el contacto, en tema de rubí, bueno, es al aire libre la diferencia que tenemos con balomano y eso podría, a lo mejor de cara a autoridades, ser algo favorable, pero nada, nada más lejos de la realidad porque tenemos un descontrol por una parte del CSD, que pasa con los deportes amateur, con Federación Española de Rugby, con Federación Regional, la de Castilla y León, y luego porque sí que se han hartado a mandar recomendaciones como en el tema del balomano, pero el problema es que manejamos mucha gente en el campo, pues manejamos, somos deportes en los cuales las fases estáticas de melé, touch, los saques de línea, pues son con agarres y luego los placajes, aunque son de cintura para abajo, hay un contacto, hay un tiempo que sí que se produce. Entonces, bueno, partiendo de la base, que los niños, de acuerdo a lo que dicen los técnicos municipales, no van a empezar. De momento, hoy empezaban el colegio, nos apena mucho ver a nuestros padres y madres y a nuestros jugadores de la cantera que no pueden ir hoy a Ponte Castro a practicar el deporte que más les gusta, para nosotros es un daño enorme, porque hemos trabajado, lo sabéis muy bien, desde la base, volviendo a desarrollar el rugby en la escuela, y nos cuesta, es un palo muy duro, y sobre todo a los deportes amateur, que dependemos mucho también de la base y de nuestros socios para subsistir. Tema de los equipos senior, a día de hoy, hace unas semanas, nos reunimos con el resto de clubes de Castilla y León para aprobar unos calendarios en tres escenarios, como realiza la Fer, un primero, el más positivo, ya se ha ido, el segundo, que sería para empezar en noviembre, octubre, mediados de octubre, noviembre, vamos a ver, y el tercero, que se va a decidir mañana, es la reunión que nos dice la Federación Española, sería empezar a partir de enero, claro, con todo lo que supone Jesús, entonces, tanto senior masculino como femenino están sin entrenar, están yendo a Altafit, al gimnasio, están haciendo preparación física, sin contacto, y a partir de la próxima semana van a empezar los entrenamientos de los equipos universitarios, es decir, los senior, en la universidad, pero con trabajo individual, y muy pases, técnica individual y acondicionamiento, entonces, la situación actual es mucha incertidumbre. Vamos a saludar a más invitados que tenemos ya ahí esperando al otro lado, están lejos, pero están cerca, le sentimos cerca a invitados que vemos, por ejemplo, ya ahí en pantalla. Saludamos a Ángel Rivero, porque no podía faltar un deporte también de contacto y un deporte especialmente leonés como la lucha. Ángel, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, y también tenemos el lujo de contar en León con un centro de alto rendimiento, dependiente del Consejo Superior de Deportes, el otro día estábamos con el récord de España de lanzamiento de jabalina, formando deportistas de León y de fuera de nuestras fronteras. Daniel Mateos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Y también en la distancia, una persona muy querida en León en el deporte, vinculada tantos años al deporte femenino desde Alemania, nos saluda ya Moses. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también por completar la rueda del baloncesto, porque este año va a haber dos equipos en la Liga EVA, hace un poco estábamos con Álvaro Barriolengo de básquet de León y también tenemos a Miguel Rodríguez de Agustinos, Reino de León. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, empiezo por el orden que les tengo aquí en el cuadrante superior izquierdo, es un orden además aleatorio, nada está previsto de antemano. Ángel Rivero, ¿vamos a poder ver corros de lucha leonesa con esta situación del COVID en un deporte de agarre precisamente? Hombre, pues la verdad es que es muy oscuro el panorama y todo indica de que no va a ser posible iniciar esta temporada 2020. Quizá hace un mes teníamos ciertas esperanzas, pero tal y como está evolucionando el tema del COVID-19, pues muchos nos tememos que este año 2020 lo pasemos en blanco. Mala suerte para nuestros deportistas, mala suerte para nuestros agrionados, pero esperemos que la gran victoria final sea al final la derrota de este virus. Ahora mismo, Ángel, ¿qué están haciendo los luchadores? ¿Están entrenando por su cuenta? Porque no olvidemos que movéis más de 300 fichas en la provincia de León y es un deporte que estaba, no sé si volviendo a sus orígenes, se estaba revitalizando, además ahora con los cambios, con ese nuevo equipo que habéis llegado al frente de la federación. Hombre, hay que tener en cuenta que la lucha leonesa, como decíais, es un deporte totalmente de contacto, de contacto tanto para el entrenamiento como contacto para la competición. No se entiende llegar a tener una técnica buena sin agarrarse al cinto a otro contrincante. Por lo tanto, lo único que están haciendo ahora mismo nuestros luchadores y luchadoras es mantener su forma física a título individual. Lo que es a título de entrenamientos, pues lógicamente están anulados porque no podemos servirnos como quizá otros deportes de lucha, como están utilizando muñecos o cualquier cosa para tener entrenamientos. Lo nuestro es desde el inicio al final, simplemente un agarre y no podemos suplentarlo con otra cosa. Bueno, vamos a bajar justo en la pantalla, en el cuadrante inferior izquierdo, está Moses en Alemania. Moses, buenas noches, ¿qué tal? Bien, todo muy bien, la verdad. Un poco diferente a vosotros, bueno, bastante diferente. Y, bueno, la gestión de la crisis aquí desde el primer momento también ha sido diferente. Y, bueno, pues nosotros llevamos entrenando desde el día 1 de mayo, con contacto, todo normal. La pretemporada del primer equipo se inició normal. También las categorías inferiores. La semana pasada hemos jugado un torneo y la verdad que nosotros vamos siguiendo el curso normal. No de la normalidad absoluta, la pretemporada, pero la idea es que la liga empiece un poco más tarde, con limitación de 500 espectadores. Pero la verdad es que por esa parte, pues mucho mejor que en España. Os lo estáis tomando más en serio en Alemania, porque la imagen el otro día del partido de fútbol, de las selecciones de Alemania y de España, ya desde el momento en el que forman, en el que posan en el césped los jugadores de Alemania con más separación que los de España, o ese es un debate ahí que va un poco también con nuestro propio carácter. ¿Tú notas cuando se está ahora en vacaciones en España que en Alemania se lo han tomado un poquito más en serio? No es que se lo hayan tomado más en serio, es que ellos son más serios, son diferentes. Ellos la distancia social la llevan un poco en el ADN, ¿no? Bueno, lo del partido, que yo también lo subí a mis redes, es un poco fake news, porque luego ellos realmente en el himno se juntan. Lo que pasa que es verdad que no están juntos todo el rato, como podemos estar nosotros. Yo el tiempo que estuve en España, que no fue mucho, la verdad que al final nosotros tenemos una forma de ser, pues de abrazar, de besarnos, de tener contacto, de compartir, de disfrutar, pues muy diferente a ellos. Y eso unido, unido a cómo tienen ellos distribuido el tema médico, pues les ha ayudado mucho más, claro. Vamos al centro de alto rendimiento. Daniel Mateos, buenas noches. Pues también visteis paralizada la actividad. Yo no sé si en vuestro caso tenéis actividad al aire libre, actividad dentro con deportistas. Hace poco veíamos a la selección española de halterofilia concentrada, al récord de España de jabalina. Ese protocolo os está dificultando mucho la actividad. Fíjate que hablábamos del Consejo Superior de Deportes, del que dependéis directamente, y de ese protocolo que finalmente parece ser que el próximo lunes se va a conocer. ¿Está todo bien encauzado? ¿Se conoce bien cómo va a ser todo para seguir entrenando a partir de ahora? Bueno, nosotros estamos funcionando. Estamos funcionando con medidas de precaución, con un protocolo que en nuestro caso viene desde el mes de mayo, que fue cuando volvimos a la actividad tras el cierre por este tema del COVID. Es decir, el protocolo se va adaptando a la situación que va habiendo a nivel sanitario. Y bueno, pues de momento simplemente lo que se está haciendo es tomar las precauciones básicas que están tomando en todas partes, pues de higiene de manos, en nuestro caso también de pies, toma de temperatura. A mayores, los deportistas, están teniendo un seguimiento médico de sintomatología para ver si podemos detectar algún caso y cortarlo a tiempo y a la expectativa. Pero bueno, en principio estamos funcionando con relativa normalidad. Fíjate que tenemos ahí a la vuelta el Campeonato de España de Atletismo en Madrid y ya hay algún entrenador que dice, a ver si con este dichoso COVID se va a frenar la progresión que había vivido el atletismo español que no ha dejado de crecer, de registrar buenas marcas y éxitos ya desde la época de Barcelona 92, que parece que marcó un punto de inflexión. A ver si ahora esta situación, esta pandemia en un deporte que no es en muchos casos profesional, va a frenar las marcas, va a frenar el crecimiento y el éxito de España. La verdad es que esto es un poco paradójico, pero en las competiciones que está habiendo se están consiguiendo unas marcas muy notables, muy buenas. De hecho, bueno, Odey Jainaga bateó el récord de España de lanzamiento de Javalina dos veces en las últimas dos semanas. O sea que a algunos les ha sentado estupendamente bien al descanso. Vamos a concluir nuestro periplo ahora desde la distancia con Miguel Rodríguez, Agustino, Reino de León. Enhorabuena además por el ascenso a la Liga EVA. En vuestro caso, trabajáis mucho con la cantera. Supongo que a lo mejor con el equipo senior está más claro el funcionamiento cuando empiecen las competiciones, pero ¿está siendo complicado poner en marcha el engranaje de los chavales, de los niños, de las niñas, de la base? Bueno, en principio, tú dices que va a ser más fácil. Ayer hubo una reunión en el Consejo Superior de Deportes con las comunidades autónomas y las federaciones y la decisión del Consejo Superior de Deportes es no firmar el protocolo, lo que nos ha dejado un poco a todos, pues, a esperanza de lo que decían las comunidades autónomas y las propias federaciones regionales o las propias federaciones españolas de baloncesto que se ha ganado un comunicado a lo largo del día de hoy para todas las ligas amateurs y todas las ligas que no son profesionales. En baloncesto, pues, la ACB, la Lleforo y la Liga Femenina 1. En vuestro caso, por ejemplo, con relación a los niños, a las niñas, hemos visto que se ha cortado la actividad en las escuelas deportivas del Ayuntamiento de León de momento, en ese trabajo de cantera, ¿qué mensaje les dais a los padres? ¿Los niños van a poder entrenar? ¿Van a poder tener competición? Al no haber juegos escolares, ¿habrá competición de clubes también de base? A nosotros desde la federación nos transmiten que la intención es hacer esa competición, entonces, por lo largo de lo que nosotros transmitimos a los padres. Aquí hay dos diferencias, unas tacadetes que dependen de un seguro que lo hace la Junta de Castilla y León, que no está habilitado a día de hoy, y luego a partir de Junior, que es un seguro privado, que ahí se podrá competir o se podrá hacer de otra manera diferente. Ahora mismo, pues, en Castilla y León no hay absolutamente ningún protocolo ni ninguna cosa para poder empezar a entrenar. Y otra circunstancia que nos impide hacerlo son el uso de instalaciones, que también están todas cerradas. Hasta ahora las municipales no se van a abrir hasta que no haya un calendario de competición. Y bueno, pues al final tienes que buscar un poco la vida para poder entrenar sin contacto y con todas las medidas sanitarias necesarias en instalaciones exteriores o propias. Bueno, pues vamos a enfilar ya nuestra recta final con estas reflexiones más que interesantes en diferentes disciplinas, el atletismo, el baloncesto, la lucha leonesa, Daniel Mateos, Ángel Rivero, Moses, Miguel Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta edición de Analízale, dedicada al deporte y a la situación post-pandemia aquí en La Ocho. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a concluir aquí en el estudio una reflexión final. ¿Quién tiene que coger el toro por los cuernos para que veamos partidos, una relativa normalidad? Y también cruzar un poco los dedos, porque mientras el bicho esté ahí, como suele decirse, salta un positivo y automáticamente se paraliza todo. Bueno, realmente es una reflexión en común. El deporte no es ninguna burbuja y estamos inmersos en un problema a nivel mundial y en muchos sectores. Quizás las federaciones deberían haber marcado un protocolo, pero es que es muy difícil también marcar un protocolo, sobre todo en deportes de contacto, un protocolo porque a veces si lo marcan muy estricto se pasan de estrictos, si lo marcan muy lascivo pues se quedan cortos. El deporte lo va a sufrir, lo va a sufrir, sobre todo en deportes técnicos. Yo ahora hablo un poco del balonmano, lleva habiendo unos años muy buenos, el deporte del balonmano hay que aprenderlo desde muy joven, 12, 13 años. La cantera lo va a sufrir porque perder un año, que a lo mejor es lo que se pierde, de no haber jugado al balonmano, el jugador lo va a notar. Cada año un jugador en crecimiento aprende una cosa, va progresando y eso un año parado se va a notar. Las federaciones, yo sé que lo están intentando corregir, van también día a día. Los equipos deben intentar mantener la cantera, hacer entrenamientos alternativos con chavales porque no se puede perder ni número de fichas ni calidad de jugadores porque luego cuesta mucho recuperarlo. El balonmano en España es un referente mundial y si lo dejamos un año perder, todo el trabajo anterior se va para sacar un Juanín García. Hace falta muchos, muchos años de un chico de 13 años de Ponte Castro como era Juanín, de muchos entrenamientos y al final ser una superestrella mundial. Eso es el miedo que tenemos. 20 segundos para el rugby como reflexión final. Todo esto, hemos hablado de la dificultad del día a día pero también a la hora de buscar patrocinadores, a la hora de afrontar los presupuestos. No sé si también es complicado fidelizar a un patrocinador que está en esa valla publicitaria y a lo mejor va a haber partidos en los que no se va a ver tanto esa valla porque no va a haber público de momento o va a haber menos público. Lo primero que tenemos que agradecer a todos y cada uno de las instituciones y patrocinadores que apoyan el rugby porque la verdad estamos todos agradecidos y en este verano sabiendo los problemas que hay sabemos que nos van a apoyar hasta el final porque es lo que toca. Hay que tener ilusión y hay que tener confianza en que nuestras federaciones lo hagan bien. El rugby es un deporte de contacto, no se puede desnaturalizar y estoy seguro que tenemos que cuidar a nuestros niños con entrenamientos alternativos a nuestros jugadores senior y jugadoras senior motivarles para que estén a punto porque el calendario será a punto de llegar y adaptarnos, adaptarnos y somos un deporte de luchadores y saldremos para adelante. Bueno, pues vamos a quedar con esa reflexión la de que todos nos tenemos que adaptar que ojalá venga pronto esa vacuna y que pueda normalizarse todo. Las medidas están puestas y ojalá que también las administraciones ayuden más en lo posible a los clubes. Hemos dedicado a esta situación a analizar el deporte con la situación derivada de la pandemia con clubes, con deportistas y también con representantes. Once han estado en esta edición. Los últimos habéis estado en este último bloque, Santiago y Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y nos vamos a despedir recordándoos también que en este caso el contenido de la próxima edición de Analízale lo va a conducir nuestro compañero Germán Gabela y va a estar dedicado a la política que también tiene mucho que decir en estos tiempos. Así que os esperamos el próximo miércoles aquí en Analízale en la 8. Feliz semana, amigos. Adiós. ¡Gracias!